TANANANATA Muy buenas tardes Muy buenas tardes, YouTube ¿Cómo les va? Hoy les traemos un nuevo juego Internet Café Simulator 2 No jugué el 1 Me... ¿Cuántos segundos pasa la noticia? Que putillo, boludo, Dios mío Porque entiendo que no tiene una trama Y si tiene una trama lo voy a buscar en elrincondelvago.com Y voy a ver de qué trataba el 1, ¿ok? ¿Cómo le ponemos de nombre al ciber? Soltar igual, ¿eh? Es más, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así Lo que pasó fue que... Finalmente el marciano hizo mucha plata minando Y con esa plata se compró un ciber En realidad se compró un terrenito Tranca, en Lanús Y ahí va a poner un ciber ¿Cómo se llama ese ciber? Escríbanlo en el chat El marcianómetro Café marciano Marcian Coffee Marcianeta Ay, Dios mío No me tiran una, ¿eh? Una no me tiran, ¿eh? El ciberciano Marciber El rincón del marciano Es buena esa La cueva Puede ser, o sea Muy taringuero lo tuyo, Juan Mafraga, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo con esta? Porque quiero jugar, boludo Pongámosle cualquiera Bueno, ya fue, boludo Listo Wast Salto Tabo, inventario X habilidades Creo que es igual que coso Uh, podemos tirar piñas, boludo Me sirve Salto Corro Listo Cama No voy a dormir Porque la misión que tengo es salir del apartamento A ver las habilidades Físico Cafetería No Boxing ¿Qué? Pero Bueno No voy a decir nada Che, la casa medio No lo voy a decir Debes estar en el mismo piso del ascensor ¿Eh? Ah, bueno Este labibiso es una locura, hermano ¿A qué piso? Vaya a su cibercafé ¿Eh? Ok, estoy acá Ah, bueno Vamos al primero entonces Sí, confirmadísimo que es la luz, ¿eh? Si me preguntaban ustedes Me va a guardar el ascensor O microcentro Tipo Es que es un juego de terror, boludo Uh, pará, 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 pará ¿La gorra? En todos los juegos Arrancamos con todo acá, ¿eh? No, la sarna que tiene este perro en la cola, amigo Y esto No, 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 no El descanso que te vas a comer, boludo No, bueno, boludo Un teletubio andante A ver, dale, ¿cómo es? A ver, dale, dale Ahí Ahí Y ahí Tuqui Adentro No, 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 no Corre, bachí No vemos, no vemos, no vemos No vemos, no vemos ¡Ah, corre! No, abre, no, abre ¡Para, pará, 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 pará! No, ya perdí, boludo ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? ¡Ay, Dios! ¿Para qué hago eso? Me va a esconder en el ciber ¡Un leñera, amigo! ¿Desapareció, boludo? ¿Desapareció, desapareció, 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 desapareció? ¡Dare débil! ¿Se agarra quedó? ¡Ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, ¿lo ven? Sí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí No, no le voy a abrir No le voy a abrir Va a quedar ahí Vamos, vamos a laburar, boludo No, no le voy a abrir al cirujo ahora, tranquilo Vamos No, no le voy a abrir ahora Vamos a dejarlo ahí ¡La cueva del marciano! ¡Me vuelvo crazy, boludo! Está lleno de perros, boludo Este barrio de mierda Vení Ah, bueno Tuki Es una mugre, amigo, esto, no, 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 no Me vuelvo a streamear, boludo Es un asco esto, amigo Coge la fregona y limpia tu café No puedo contratar a alguien, amigo Pero me siento re intimidado, boludo Vamos a cerrar un toque ahí Vamos a limpiar y cogerlo Muy sucia Ok, la electricidad está apagada No importa, estoy limpiando ahora Ah, bueno Un pucho Un pucho larguísimo ¿Y qué me falta limpiar, boludo? Para que... Para que quede... Ah, mira Quiero dejarlo Cero kilómetros, boludo Me falta una huella, seguramente Bueno, no sé, boludo Voy a prender la luz Ah, hay que conectar el... La corriente, ¿no? Comprar carcasa de computadora, monitor y teclado en Samazor Tengo que comprar una carcasa para la computadora, un monitor, un teclado y un mouse Pero, boludo, primero quiero recorrer el barrio Pará, pará Primero quiero recorrer un poquito el barrio Quiero ver qué hay acá Tranquilo, boludo Vamos a cerrarlo para que no no entran un poqueado ¿Y este? Digote de leche ¿Qué vení a buscar a tu señora acá? Uh, boludo Arriba la delincuencia, Lanú ¿Qué onda con este? Ese debe ser tipo el hacker del otro juego ¡Dababy! ¡Papá! ¿Qué haces? No lo puedo creer, boludo Encuentro a Dababy y pasa esto El título del video Nah, bueno China Hay gente muy rara en este barrio igual, amigo Tipo, está el viejo este Que es un George Lucas, pero raro Está el osito del Rubius Está Licha López No, este tipo está drogadazo Ah, pensé que lo había matado, boludo Está acostado el perro, ¿no? Bueno, a ver ¿Qué turbios que son los que tienen el coso ahí, boludo? Ay, no se puede pasar, amigo Amugus ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Tranquilamente podría haber sido de edición de RK O sea, podría haber sido un chiste de RK Pero no Pasó en el juego de verdad, eh No, no es edición No, no es una locura Puedo hacer fuck you con clic derecho ¿Estará el tipo acá todavía corriendo? Está el pelotudo ahí, boludo, todavía ¿Y esto qué es? ¿Una rata? El gato más chiquito del mundo, boludo Se está haciendo de noche, amigo Che, no tengo vida, estamina y todo eso, ¿no? Tipo, que dormir y toda la bola ¿Alguien sabe? ¿Me pueden decir eso? ¿Esto qué es? ¿Esa es mi competencia? Pero eso era Parecía un coso de recitales ¿Y esto? ¿Una terracita? Este es, este es Este es el hacker, ¿no? ¡Sí! Bueno, vamos a laburar, boludo Vamos a comprar W, W, W Ahí está Computer cases Monitor, teclado y mouse Ok Computer cases ¿Cuánta plata tenemos? Dos lucas, ¿no? Sí, dos mil dólares Mira, se ve re fea Empecé Mira Quiero ver cuánto vale las otras cosas Ok, un monitor vale Tres cincuenta Ponele este De dos estrellas Con el bate le podés pegar a los ladrones Cuando tienden a robar Mouse no creo, este es muy caro Bueno, vamos a empezar a agregar el coso Office mouse Teclado No quiero gamers Por ahora LCD Y una casey más o menos barata 1200 ¿Está bien esto o comprarían otras cosas ustedes? Vamos a comprar esto Espera que te lleven los productos Listo Hay que esperar ¿Qué está en el suelo? Ah, sí La mesa y eso está acá Pero igual O sea, entiendo que esta mesa Va a ser para La mesa es para los clientes Mirá lo que es esta silla, boludo Mirá lo que es esta silla Esta cosa Coloca los productos A ver, ¿llegó ya? No, no llegó ¿Qué? ¿Me llegan a mi casa O me llegan al ciber los productos? Coloca los productos Para mí llegaron a O es esto No puede ser esto, amigo Nada, amigo Está todo sucio Boludo Un servicio de mierda Tienen estos tipos Ojo 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 Se me va a meter este, boludo Vamos No Uff Ok Esta es la computadora gamer ¿Verdad? La computadora gamer no Quiero decir La de los clientes No, Juancito Consejo Ponela abajo de la mesa Dale Nos van a cagar a patadas Está bien Nos falta el money Coloca los productos Y prepara la computadora Listo Ya está No, que pelotudo Ahora Eh No, Dios Típico del buen rojo Ah, está Que pelotudo eso Ok Abre el café Puedes hacerlo desde la PC principal Ok ¿Qué es esto que decía en My Café? No, esto no es Eh Café soft Acá Che, eh ¿Cuánto borramos la? 2.80 Arriba a la derecha No sé si un pelotudo, ¿no? Bueno, igual ustedes no lo están viendo No sé cómo lo sabían Ahí está No puedes abrir porque la puerta está cerrada Ah, bueno Un bate Es muy poco Muy poco serio esto Listo Espera a que llegue el primer cliente Lo voy a esperar acá Le damos la bienvenida cuando entre ¿Quién dice que va a ser? No, gatos no se permiten, ¿eh? No, no lo voy a esperar con el bate Amigo, es el primer cliente, boludo Si les pegaste dan la guita La mayoría no pagan ¡Alto miedo! ¡Alto miedo! ¿Y ahora? ¿Ustedes me dijeron que me dé plata? ¡Eh! No la voy a correr, no la voy a correr Pero si alguien más Ah, inicia el tiempo del cliente Pero si se fue la mierda, boludo la flaca Bueno, pero uso Boludo, si entras a mi local tenés que pagar Es así Listo, abrimos de nuevo Inicia el tiempo del cliente Uso la aplicación Café Soft Vamos a esperar a que entre alguien más Entra Baby, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué estás descontento, amigo? Ahora, desde acá A probar A completar la misiones tutorial Puedo jugar libremente Si quieres, puedes realizar algunas misiones Caminando a la ciudad Juego a su guarda ¡Listo! Perfecto Listo Estoy laburando, ¿no? ¿Ahora? Es mi Sibri Y hago lo que quiero igual, ¿eh? No, ya se no Ah, porque le moví el co Me paga, ¿no? 40 mangos nos pagó ¿Sabés cuál es el problema, boludo? No quiero volver a la casa Porque en la casa Está el tipo de amarillo Y me va a querer cagar a trompadas No puedo dormir No puedo guardar la partida ¿Entendés? Este es un ciber Para gente que viene a trabajar ¿No? Vi gente sudando por el calor Bueno, hermano Estamos en verano ¿Qué querés que te diga? Y ahora como está abierto Puede entrar gente O sea A este le tengo miedo igual A este le voy a esperar preparado ¿Qué vienen a agitar a Calvarrio? ¡Qué vienen a agitar a Calvarrio, loco! Mmm Este me está Este me está naipiando el local Está tramando algo Entra la piba A ver ¿Por qué entran todos con cara de orto, amigo? Vamos a poner peticiones Aprobado Listo ¿Ya está? O sea ¿Pero qué hizo, boludo? Contesté un WhatsApp Y se fue ¡Tres pesos! ¡Me pagó la rata! Che, boludo Antes podía cobrar 2.8 Capaxa Que es una mierda el ciber Cambié el fondo de pantalla El del gatito ¿Y este, y este, y este? Buenas Una horita Listo Se queda una horita Ah, mirá como farmeó Ok Vi un cibercafé sin juego Pero Pero Basura Pará, pelotú Esta fue la piba, boludo Ahora compro un arcade Uh, está todo sucio, amigo Buenas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ey, 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 taradito, taradito 45 dólares, está lloviendo, nos metemos porque se va a pudrir todo, boludo, vamos a quedarnos acá Y bueno, loco, no me pago, ustedes lo vieron, no me pueden culpar de absolutamente nada, no empiecen con No, Juan, no, Juan, no me pago, boludo ¿Qué hago? ¿Me voy a bañar? ¿A bañar? ¿A dormir? ¿Cómo hago para instalarle juegos? ¿Le gusta mi nuevo wallpaper? Porque... ¡No! No, amigo ¿Cuánto nos duró? No, boludo, pero ¿dónde la comprábamos, boludo? Dale, compra a Gamer, la concha de tu madre, boludo Un día me duró No Bueno, boludo, dale Con un matafuego tirándole a la PC Con un matafuego tirándole a la PC, boludo Ay, Dios Anda, eh, che, anda, eh Tranca Ah, lo instalo en mi PC De Steam, aplicaciones Ah, Steam Bueno, vamos a descargar Spotify ya que estamos Ay, el virus, sí, boludo, porque el del virus ya veo que me van a hackear toda la máquina Algo más que tenga que bajarse, sí No empiece con el de minar y demás Lo vamos a hacer, tranquilo, lo vamos a hacer, sí Pero, tranquilos Employ, una base de datos donde podés encontrar Algunos empleados que puedan ayudarte, sí, me sirve Me sirve, ¿ya se instaló Steam? Sí, ok ¿Está el Cifa? ¿Qué es esto? 120 dólares El Among Us De verdad, el Among Us lo contamos Los pibes quieren jugar a la Among Us, boludo Vienen al Cier porque quieren jugar a la Among Us Spotify No se encontró ningún altavoz Eh, no llegan nuevos clientes Después de la una Bueno, vamos a dormir entonces, boludo ¿O no? Che, igual por las dudas yo me voy a llevar el bate, eh ¿Qué querés que te diga? Porque si me agarra el que estaba esperándome en casa Por lo menos le podemos dar pelea Ah, la luz, la luz, la luz, la luz Porque me dan a venir Es verdad, es verdad, es verdad Como se nota que son argentinos Están preocupados por dejar todo apagado Vamos, vamos, vamos Acá era mi casa, ¿no? Sí ¿Qué hago, boludo? Me escribí a dormir, amigo ¿Hay alguien mirando? Me paga la luz La concha de tu madre Listo Sí Dejo todo abierto Me importa un carajo Le damos el bate ahí Y no vamos a dormir Bien Dormido Agarramos el bate Y empieza un día nuevo Vencito Uno en el chat Si le rompo la cabeza Dos y la dejo vivir Se va a escapar Rápido, escriban Uy, se está metiendo en el pasillito Están todos poniendo uno, boludo Te regalaste igual, eh Te regalaste, reina Tuki Tuki Me pego un cabezazo, hija de puta ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ay, Dios! Tengo ¿Cuándo se morió? ¡Noooo! Le pegué a otra, boludo No, no corre, no corre No tengo esta mina, amigo No tengo esta mina Me están corriendo, palo Me están corriendo, boludo No, amigo Para qué me... Nací un pelotudo ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Suuu! ¡Subí, blanco! ¡Es tu madre! ¡Subí! ¡Ay, Dios! ¿Cuánto tarda el ascensor, boludo? Arranco un nuevo día La electricidad está apagada Vamos a abrir Vamos a abrir de una, boludo El local está en condiciones Yo creo que está en condiciones De ser... Uno a uno vamos, eh Contenme el historial, eh Uno a uno vamos al Teletubi No me caen Pasa que dos de uno, boludo ¿Por qué no viene mano a mano el Teletubi? Mano a mano no era con todo, boludo ¡Vos caminás con los vigilantes! Boludo, este tipo Este tipo ya me estuvo mirando el local, eh Lo veo una vez más Hágameme acordar Lo veo una vez más Que viene a mirar el local Y salgo con el bate y le pongo un tiro Acariciar al gato ¿Se puede acariciar al gato? No se puede, boludo Le puedo... ¡No, no, no! ¡Le pegué al tipo en la pierna! ¡Me cago en todo, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Gato de mierda! No, ahí encima está el Teletubi De pija acá, boludo ¿Me corre? ¿Me corre el raker, boludo? ¿Cómo sabe dónde estoy igual, boludo? Ya está Ya acá lo perdí, ¿no? Sí, ya lo debo haber perdido Che, capaz que se me metió uno en el local ¿Qué es esto, amigo? Ah, un termómetro Bueno Bueno Convengamos que... Que no estuvimos teniendo los controles sanitarios Que en realidad deberíamos haber tenido, ¿no? Porque se nos metió todo el mundo y... Ahí entró uno, entró uno Entró uno, entró uno Bueno, pará, 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 pará Flaco, flaco, flaco Pará, 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 flaco Flaco, pará, pará, pará Flaco Te tengo que tomar la temperatura Disculpame, eh 24 grados Estamos ok Estamos ok, ¿no? ¿O no? Bancame que te acepto el coso No te vayas, eh No te vayas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estaba tomando la temperatura Aprobamos Dos horitas quieres Tranca, 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 tranca Caliente el interior Bueno, la gente Las críticas de la gente Básicamente la crítica de la gente Es que hace calor acá adentro Amigo, está re roto esto, boludo O sea, por lo menos es realista No funcionan estos cosas Esta está con barbijo La primera persona con barbijo Perdón, flaco, perdón, perdón, perdón Flaco, perdón, 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 perdón ¿Cuánto me ha robado? 105 dólares nos pagó, boludo Che, este perro está muertísimo igual, eh Pasa que necesito Quiero comprar un poco de No sé, de aire o algo Creo que la próxima compra es esa, ¿no? Vamos a ir a Samazor de nuevo Me voy a comprar Me voy a comprar Quiere que compre el arcade Pero ¿cuánto vale el arcade? Es carísimo, boludo No me alcanza Tengo 800 pesos Hay que seguir farmeando No, voy a comprar Unos parlantes Y... Ah, y un aire acondicionado ¿Qué? Esperá, flaco Bueno, vale, te acepto la orden Pero primero te tengo que chequear Que no tengas COVID Una horita nada más, rata Estás jugando a la bonga Es mi sueño A ver Perdón, eh Perdón Air conditioning No, amigo Pero me... Bueno, vamos a comprar este De 500 pesos ¿Qué más dije? Hasta el vago, ¿no? Ah, no me va a hacer Y... Hay un arcade de 300 Pero rinde comprar el arcade de 300 pesos Ya sé que estaba ahí arriba Acá hay uno de 265 Tengo Lo que pasa es que no me alcanza Para el aire y para esto ¿Cómo estamos? Media hora, dale, boludo Media hora Sí, prefiero seguir farmeando Y comprar un arcade bueno El aire acondicionado Igual sí lo voy a comprar, eh El aire lo quiero comprar Porque se están quejando Ah, los parlantes ¿Y dónde está? ¿En qué categoría está? ¡Eh, eh, 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 eh! Mucha de tu madre, boludo En este barrio de mierda No se puede confiar en nadie, boludo Se te escapa todo lo que... ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¿Qué hace la concha de tu madre? Tirate al piso, pelotudo Pagame lo que me debes Concha de tu madre, boludo ¡No! ¡No! ¿Me tiraron una molotov, amigo? ¡No! 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 Gracias por ver el video.